muy buenos días mis hermanos en cristo jesús bienvenidos sean todos a este su canal bajo el manto de maría santísima hoy vamos a rezar las laudes correspondiente a este tercer sábado de cuaresma y a la tercera semana del salterio en el día de hoy nuestra santa iglesia católica conmemora la memoria de santa francisca romana esposa madre viuda y apóstol segnal santa francisca casada aún siendo una adolescente vivió 40 años en matrimonio y fue una excelente esposa y madre de familia admirable por su piedad humildad y paciencia después que su esposo muriera y sus hijos en tiempo calamitoso distribuyó sus bienes entre los pobres asistió a los atribulados y al quedar viuda se retiró a vivir entre las oblatas que ella había reunido bajo la regla de san benito en roma su fecha la decanonización fue el 29 de mayo de 1608 siendo papa pablo quinto pidámosle al santo espíritu de dios que nos dé la gracia de ser como santa francisca una mujer generosa con todos los necesitados que ayudó a aliviar las penas de todos los atribulados que llegaban a ella pidámosle al santo espíritu de dios que nos haga un corazón puro como el de cristo de todo esto se lo pedimos en el nombre poderoso de jesús por intercesión de santa francisca amén señor ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza el salmo 94 es la invitación a la alabanza divina vení adoremos a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió vení aclamándolos con cantos vení adoramos a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos vení adoremos a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió entrad postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía vení adoremos a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió ojalá escuchéis hoy su voz no endurezca el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres cuando vuestros padres cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras vení adoremos a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió y por nosotros murió gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno dame tu mano maría la de las tocas moradas clávame tus siete espadas en esta carne baldía quiero ir contigo en la impía tarde negra y amarilla aquí en mi torpe mejilla quiero ver si se retrata esa libidez de plata esa lágrimas que brilla donde está el mediodía luminoso en que gabriel desde el marco del dintel te saludó ave maría virgen ya de la agonía tu hijo es el que cruza ahí déjame hacer junto a ti ese augusto itinerario para ir al monte calvario sí también en getsemaní a ti doncella graciosa hoy maestra de dolores playa de los pobres nido en que el alma reposa a ti ofrezco pulcra rosa las jornadas de esta vía a ti madre a quien quería cumplir mi humilde promesa a ti celestial princesa virgen sagrada maría amén salmo 118 del versículo 145 al 152 tú señor está cerca y todos tus mandatos son estables te invoco de todo corazón respóndeme señor y guardaré tus leyes a ti grito sálvame y cumpliré tus decretos me adelanto a la aurora pidiendo auxilio esperando tus palabras mis ojos se adelantan a la vigilias meditando tu promesa escucha mi voz por tu misericordia con tus mandamientos dame vida ya se acerca a mi hijos perseguidores están lejos de tu voluntad tú señor está cerca y todos tus mandatos son estables hace tiempo comprendí que tus preceptos los fundaste para siempre gloria al padre gloria al padre y al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tu señor está cerca y todos tus mandatos son estables libro de sabiduría del capítulo 9 del versículo 1 al 11 dame señor sabiduría mándame tu sabiduría señor para que me asista en mis trabajos dios de los padres y señor de la misericordia que con tu palabra hiciste todas las cosas y en tu sabiduría formaste al hombre para que dominase sobre tus criaturas y para regir el mundo con santidad y justicia y para administrar justicia con rectitud de corazón dame la sabiduría dame la sabiduría asiste de tu trono y no me excluya del número de tu siervo porque siervo tuyo soy hijo de tu sierva hombre débil y de pocos años demasiado pequeño para conocer el juicio y las leyes pues aunque uno sea perfecto entre los hijos de los hombres sin la sabiduría que procede de ti será estimado en nada contigo está la sabiduría conocedora de tus obras que te asistió cuando hacías el mundo y que sabe lo que es grato a tus ojos y lo que es recto según tus preceptos mándala de tu santo cielo y de tu trono de gloria envíala para que me asista en mis trabajos y venga yo a saber lo que te es grato porque ella conoce y entiende todas las cosas y me guiará prudentemente mis obras y me guardará en su esplendor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mándame tu sabiduría señor para que me asista en mis trabajos salmo 116 invitación universal a la alabanza divina la fidelidad del señor dura por siempre alabad al señor todas las naciones aclamarlo todos los pueblos firme es su misericordia con nosotros su fidelidad dura por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén la fidelidad del señor dura por siempre lectura breve es sacada del libro de isaías capítulo 1 del versículo 16 al 18 lavaos purificaos apartad de mi vista vuestras malas acciones cesad de obrar el mar aprended a obrar el bien buscad lo justo dad sus derechos al oprimido defended al huélfano proteged a la viuda entonces venid y litigaremos dice el señor aunque vuestros pecados fuesen como púrpura blanqueará como nieve aunque sean rojo como escarlata quedarán como lana él me librará de la red del cazador repitan conmigo él me librará de la red del cazador me cubrirá con sus plumas de la red del cazador gloria al padre al hijo y al espíritu santo él me librará de la red del cazador cántico evangélico el publicano se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo sólo se golpeaba el pecho diciendo oh dios ten compasión de este pecador bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el publicano se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo solo se golpeaba el pecho diciendo oh dios ten compasión de este pecador preces glorifiquemos a cristo que para hacer de nosotros criaturas nuevas ha instituido el baño del bautismo y nos alimenta con su palabra y su cuerpo y supliquemos le diciendo renuévanos con tu gracias señor señor jesús tú que eres manso y humilde de corazón danos entrañas de misericordia bondad y humildad y haz que tengamos paciencia con todos renuévanos con tu gracias señor que sepamos ayudar a los necesitados y a consolar a los que sufren para limitarte a ti el buen samaritano renuévanos con tu gracias señor que maría la virgen interceda por las vírgenes que se han consagrado a tu servicio para que vivan su virginidad en bien de la iglesia renuévanos con tu gracias señor concédenos la abundancia de tu misericordia y perdona la multitud de nuestros pecados y castigo que por ellos merecemos renuévanos con tu gracias señor padre bueno en esta mañana seguimos presentando ante ti a todos los enfermos del mundo entero señor para que les sigas ayudando cubriendo sanando sus enfermedades principalmente a las personas que sufren de enfermedades catatróficas te pido de una manera especial por el padre elvin de los santos por caroline colón por rafael payano te pido por doña victoria por aida muñoz y por tantas personas señor que necesitan de tu amor de tu gran poder sanador te presento también señor a todos los niños que se encuentran ingresado también pasando por enfermedades catatróficas sánale su cuerpo señor renuévalo con tu gracias señor señor te presento a todas las personas que se encuentran en depresión a que se encuentran solas de protegidas abandonados te presento a todos los niños señor que están en la calle o abandonados en un centro de acogida por sus padres señor protege también señor a todos los ancianos que se encuentran solos e indefenso para que encuentren una mano amiga señor que les ayude que les restaure renuévanos con tu gracias señor señor te seguimos presentando nuestro país para que se detengan este auge de violencia principalmente señor la violencia contra las mujeres que pare la ira del hombre señor te presento también el pueblo de Haití que llegue a ese pueblo la paz que se restaure su que se restaure en su ley y que llegue el orden señor para que todos puedan vivir en paz renuévanos con tu gracias señor 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 te pido por la iglesia por los sacerdotes por los diáconos y principalmente por las consagradas señor para que vivas en ella el servicio y el amor para que puedan seguir guiando a tu pueblo renuévanos con tu gracias señor señor te seguimos presentando la comunidad bajo el manto de María Santísima y también a la fundación FUDECAMI para que cada proyecto en bien de lo más necesitado sean prosperados por ti renuévanos con tu gracias señor también presentamos señor todas las oraciones que están siendo escritas en este chat y toda aquella que quedan guardadas en nuestros corazones para que por intercesión de María Santísima sean llevadas a tus pies y la concedas según sea tu voluntad renuévanos con tu gracias señor concluyamos nuestra súplica con la oración que el mismo señor nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal llenos de alegría al celebrar un año más la cuaresma te pedimos señor vivir los sacramentos pascuales y sentir en nosotros el gozo de su eficacia muchas gracias mis hermanos por haber permanecido hasta el final de esta oración y recuerden que bajo el manto de maría santísima cabemos todos hasta mañana de maría santísima de maría santísima